¿Qué pasa chavales? Este vídeo realmente no tenía pensado hacerlo, pero como ha habido un montón de polémica con el tema de las piernas, pues digo, voy a aportar mi opinión y a ver qué os parece. Lo primero decir que de mi opinión, yo creo que si la gente se ha ofendido es porque realmente es la verdad, o sea, las verdades duelen y lo primero es que tienes que admitir que vale que no haces piernas por X motivos, pero no tienes por qué buscar una excusa de decir, no, no hago pierna porque si no el front cuesta más, no, no hago pierna porque no sé qué, no sé cuánto, no pongas excusa, si no quieres hacer pierna porque no quieres perder un día o lo que pierdas para hacer otro estático, pues dilo, no pasa nada, si es que todo es respetable, porque yo no hago pierna para decir que, mira, hago pierna y tengo front, no, o sea, yo creo que el problema está en que la gente se deja influir por los demás, porque la mayoría no hacen pierna, es lógico, porque claro, van al parque, lo primero que vamos a ver es hacer freestyle, hacer un 540, ven planchas, yo creo que no era plancha, pero claro, se olvidan de todo lo que hay detrás, que siempre digo yo, y yo no digo que haya que hacer piernas 100% 3 días a la semana, un montón, tenerlas gigantes, yo no digo eso, yo digo que hay que hacer un mínimo para tenerlas preparadas por cualquier motivo, o sea, a lo mejor te vas a hacer un 360 y caes, no lo caes, y a lo mejor por tener unas piernas que no están preparadas, se te puede romper las rodillas, se te puede romper un tobillo, que sí, que aunque las tengas fuertes, a lo mejor si caes muy mal, te las vas a romper igual, pero si caes normal y que no te puede pasar nada, pero tu cuerpo no está probado para ese impacto, es que te puede lesionar, por eso yo recomiendo a todo el mundo que empieza o que ya lleva tiempo que haga pierna, aunque sea un día a la semana, o sea, ¿qué te va a quitar? ¿Media hora? ¡Wow! Media hora de tu vida, tío, cuidado, y luego está el típico que dice, no, no hagas pierna, que vas a perder estáticos, y me quedo yo, ¿tú has probado a hacer pierna? O sea, ¿cómo sabes que pierdes estáticos si no haces pierna? Por favor, porque te va a crecer un poco la pierna, vas a perder full planche, porque eso es una chorrada, porque yo en mi caso, antes de la cuarentena, me doblía muchísimo la mano y perdí la full planche, no podía ni hacerla, o sea, me daba hasta miedo tirarla porque me dolía muchísimo, y en la cuarentena me recuperé, seguí haciendo pierna como siempre una vez a la semana y recupere la full planche, seguí subiendo el nivel, el front igual y todo eso, me deshacía pierna, ¿por qué? porque estás creando una adaptación, tu cuerpo se adapta a lo que estás haciendo, el problema está en que dejes los estáticos y hagas solo pierna, entonces, ahí sí que lo vas a notar, por eso hay que tener cuidado con lo que se dice y recalcar las cosas de tu experiencia, de decir, vale, yo no hago pierna porque no me entra en mi planificación, me quita tiempo para hacer plancha o front o lo que sea, y no lo hago por eso, pero no digas que, no, es que si hago pierna me va a quitar plancha, no digáis eso porque es mentira, porque ahí está el problema, no puedes hablar de algo que no sabes, porque es lo que he dicho antes, yo le pregunto a este chico, oye, ¿tú haces pierna? y mira, no, y digo, ¿y cómo sabes entonces que pierdes los estáticos? porque te va a crecer 5 centímetros la pierna, ahí está el problema, que estás diciendo algo que tú no sabes, o sea, no hables de algo que no sabes, muy simple, pero lo que no podéis hacer es faltar respeto a otras personas porque no hacen pierna, porque es que hay que respetarlo, o sea, lo primero es respetar y tener humildad, porque es que, ¿qué más te da que no haga pierna ese chico, sabes? también digo que hacer pierna para mí requiere más actitud, más disciplina, tener un par de huevos, porque realmente a quien le gusta hacer pierna, o sea, súper aburrido, hay gente que le gusta, pero creo que habrá pocas personas, pero sí que es aburrido, en cambio una full plan, bueno, hay que flipas, hay que flipas un montón, pero que hacer pierna, tío, es un aburrimiento, pero desde mi punto de vista es necesario hacer un mínimo aunque sea, pero claro, ¿qué es más fácil? poner excusas, excusitas, excusitas, como siempre, es que ese tiene full plan porque pesa 10 kilos, no es que ese, es que no me cago ante las full plans, tío, con esos bracitos, es que no pesa, no es que, tío, respetar, respetar a la gente, si uno es mejor que tú, es mejor que tú, es que es lo que hay, es que es un gran problema ese, que la gente compite contra todo el mundo, compite contra ti, en querer ser mejor día a día, no contra otro, tío, porque es que ahí está el problema, yo en su día tuve críticas, tuve malentendidos con dos chicos porque les dije que yo competía para pasármelo bien y para mejorar yo mismo y seguir creciendo como atleta, y ellos, no, no, es imposible, tío, solo se puede competir si quieres ser el mejor, tienes que ir a quedar el primero, tío, respeta, si yo no, si te estoy diciendo que no quiero ser el mejor, respétalo, ¿para qué te voy a mentir? te diría, pues sí, quiero ser el mejor, pues no, no quiero serlo, o sea, porque tú lo quieras ser, no lo quieres ser otro, es tan simple como pensar que es más fácil hacer pierna o poner una excusa y no hacer, es que es súper simple, porque a mí lo que más me ha molestado es que haya gente en YouTube, o en Instagram o donde sea, influyendo a otras personas a que no hagan pierna por el simple motivo de que dicen que pierdes estáticos, cuando no es así porque ni lo han probado, o sea, es lo que más me molesta, que influyes a otras personas a que no hagan, cuando yo creo que hasta perjudica que no hagas, porque puedes tener desconversación, problemas en la espalda, en la lumbar, en el culo, pero bueno, que cada uno haga lo que quiera, como he dicho antes, pero yo al menos recomiendo hacer un día a la semana, que te va a quitar media hora o 20 minutos, cuidado, cuidado, eh, y sigo vivo, o sea, podéis ver aquí que estoy vivo, no he muerto aún. Y yo soy el primer hater, porque la verdad, yo soy súper sincero y súper hater, cuando veo a alguien que tiene una mala forma de planchas, le voy a coger, le voy a decir, oye, desde mi punto de vista, te está faltando un poco de bloqueos, lo voy a decir con buenas palabras, porque a mí en su día me criticaron mucho, a malas formas, y no quiero, yo no quiero hacer algo que a mí me han hecho, entonces, yo lo que te voy a decir es, oye, trabaja más ese codo, oye, pues si haces esto a lo mejor te ayuda un poco, yo intento ayudar, o sea, es la diferencia, no aparto a la gente, porque se está creando un ambiente muy feo, la verdad, porque yo lo noto, yo voy a parques, y hay como grupitos dentro, hay gente que ni te saluda, que cuesta decir hola, gente que a lo mejor tienes tu altavoz puesto de música, y vale, y ponen el suyo, con otra música, y te quedas en plan, tío, tan difícil decirme, oye, bro, ¿puedes quitar tu música que voy a poner la mía? Perfecto, tío, o sea, es que tío, respeto, hablamos, educación, es que lo básico, porque yo en su día, a lo mejor, al ser tan sincero, pues a lo mejor criticaba a alguien, o sea, se lo decía él directamente, pero a lo mejor no eran las mejores formas, y se lo podía tomar como un ataque, pero no era mi intención, así que hay que tener cuidado con lo que se dice, intentar hacerlo de buenas formas, intentando ayudar a esa persona, porque lo que he visto mucho en este mundo, es que a lo mejor yo lo he vivido, estaba haciendo una plancha, ¿vale?, y la estaba haciendo muy mal, y gente decirme, ¡qué buena, brother!, chillando, ¡qué buena!, y luego al compi de al lado, diciendo, ¿has puesto la plancha, tío?, madre mía, ¡qué malo!, ¡qué malo!, ¡qué buena, bro!, ¡qué buena!, ¡qué buena, tío!, ¡buenísima! No seas así, tío, obviamente yo no intento cambiar a nadie ni nada, solo estoy diciendo mi opinión, de que os ahorráis a veces comentarios, que pueden joder a otras personas, hacer que pidan tiempo regresando, porque si tú le estás diciendo que está haciendo bien la plancha, y no es así, pues él va a seguir haciendo esa plancha, en cambio si tú le dices, oye, ¿puedes mejorar tal?, pues va a mejorar, pero hay gente que no quiere que mejores, porque quiere seguir siendo mejor que tú, y ahí está el problema de que he dicho antes, que no compitas contra tal gente, compite contra ti mismo. Y nada, chavales, hasta aquí el vídeo, espero que os guste, que os haya reflexionar sobre este tema, y que lo más importante es respetar a todo el mundo, dependiendo de las diferencias que tengamos, porque dudo que lleguéis, después de llevar tantos años, aportando contenido de calidad a YouTube sobre la calistenia, quisiera ofenderos con ese comentario, sí que a lo mejor como él dijo era un poco brusco, pero no era la intención lógicamente, también le he ido comentarios muy buenos como el de Anke, que es lo que he dicho yo antes, que si tú quieres una adaptación, haciendo pierna estáticos de la misma vez y todo eso, no va a haber ningún problema porque hagas pierna, porque tu cuerpo se va adaptando, pero si no quieres hacer pierna, es respetable, no pasa nada, no te enfades, y nada, a darle durísimo.